Solitaria Dicen que tienen una pena Dicen que tienen una pena Que la hacen llorar Altanera Preciosa y orgullosa No permiten La quieran consolar Pasan un siento Sobre al magistrado Mas la camina Nos mira siempre ruscada ¡Hey! La vida La vida Tiene Peña y amor La La vida De Conocen Amor Altanera Preciosa y orgullosa No permiten La que eran consolar Y Dicen que antes Ya vino y se fue Dicen que pasen las noches Llorando por él ¡Mi mariachi! La vida La vida La vida De la vida Y se fue La vida La vida La vida La vida El amor Alcanera Preciosa y orgullosa No permite La quieren consolar Dicen que alguien Se vino y se fue Dicen que pasan las noches Llorando por él Dicen que pasan las noches Llorando por él Dicen que pasan las noches Llorando por él ¡Gracias!